Con información importante, su cita en Cochabamba, dos personas habrían perdido la vida en una explosión que se registró la tarde de este martes en la empresa Maxanfanexa, que está ubicada en la zona de Santibáñez, a unos 35 kilómetros de la ciudad. Según el informe preliminar, el siniestro habrían fallecido dos personas. La explosión se habría originado por la presencia de productos químicos en una de las áreas de producción. Personal de la FECCC y del Ministerio Público, además de peritos del IDIF, se trasladaron a este lugar para verificar la situación de lo ocurrido. Realizar el levantamiento de ambos cadáveres, que debido a la explosión quedaron completamente destrozados y sus restos dispersados por diferentes lugares dentro de esta empresa. Además, se registraron daños materiales de consideración.